¿Has visto algo de movimiento? Adelante. De momento aquí a las puertas de la finca bastante tranquilidad. De aquí veíamos salir en torno a las 11 y 20 a la novia Teresa Urquijo viajando en la parte trasera de un espectacular Mercedes Negro. Y lo que sí que vemos aquí constantemente es el entrar, el ir y venir de trabajadores que se van a encargar de participar en la organización de esta boda. Aquí volverán también Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida una vez termine esa misa junto al resto de invitados ya como marido y mujer. En concreto esta finca en la que se va a celebrar el banquete es propiedad de los abuelos de la novia y está en Colmenar Viejo. Se llama El Canto de la Cruz, tiene 25 hectáreas y desde hace unos 20 años cuenta con una casa edificada en su interior que es al parecer en la que residen habitualmente los abuelos de la novia. Además la abuela Teresa de Borbón dos Sicilias es una gran apasionada a los caballos y aquí puede disfrutar de esa gran pasión como es la cría de caballos pura sangre. Además también aquí en el interior cuenta con unas potentes instalaciones ecuestres e incluso se han llegado a celebrar aquí dentro importantes concursos de equitación. Pero hoy la finca se prepara para acoger un evento completamente diferente que muchos han calificado ya como la boda del año. Aquí se va a celebrar hoy el banquete que va a estar servido por el restaurante Lardi, uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid y que seguro ha trascendido va a tener un coste de unos 175 euros el cubierto que si lo multiplicamos por los 600 invitados que se esperan en esta boda nos da un coste total de unos 100.105 euros el cubierto. Así que un menú por todo lo alto para celebrar esta boda que como curiosidad le decimos es la boda del primer alcalde de Madrid que se casa durante su mandato. Ya está esperando donde está ahí toda la mañana Sonia Gómez. Adelante. Sí, pues terminada ya la misa con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo ya como marido y mujer. El punto de interés se traslada hasta aquí, hasta esta finca de Colmenar Viejo en la que se va a celebrar el banquete y desde la que por cierto veíamos esta mañana salir a la novia Teresa Urquijo en torno a las 11 y 20 de la mañana. Esta finca está ubicada a unos 37 kilómetros de esa iglesia de San Francisco de Borja así que esperamos que en breves minutos empecemos ya a ver llegar a los novios y también a los primeros invitados. Se trata de una finca familiar propiedad de los abuelos de la novia. Es precisamente la abuela Teresa de Borbón de Sicilias, la prima hermana del rey Juan Carlos y ambos siempre han mantenido una estrecha relación de ahí que el rey emérito no haya dudado en viajar desde Abu Dhabi para estar presente hoy en este enlace. Una estrecha relación que por cierto el rey Juan Carlos también mantiene con el abuelo, con el marqués de la Serna. Será el restaurante Lardi, el mítico restaurante madrileño con casi 200 años de historia, el que se traslade hoy hasta aquí para llevar a cabo la organización del banquete. Un menú que no sabemos exactamente, no han trascendido los detalles, pero sí sabemos que estará compuesto por un cóctel, por un primero, por un segundo y por un postre. También habrá recena y después barra libre posterior. De todos los invitados también sabemos que no podrá venir hasta aquí Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, al tener que estar presente esta tarde en Sevilla en la final de la Copa del Rey. Y el resto, unos 600 invitados, tienen por delante una larga celebración que ya se ha catalogado por muchos como una de las bodas más importantes del año. Gracias, Sonia. Nos pides paso cuando veas que empiezan a llegar los coches. Ahí estamos entrando alguno, pero todavía no. A ver, a ver. A ver si nos oye. Sí. Por aquí está. A los primeros invitados, como decíamos, está ubicada a unos 37 kilómetros de la iglesia en la que se ha celebrado la boda, así que esperamos que en breves minutos empezamos a ver llegar, sí, a los invitados y, por supuesto, también a los novios. De momento, lo que va creciendo por momentos aquí es la expectación, con cada vez más medios de comunicación apostados a esta puerta de esta finca en la que se va a celebrar el banquete. Un banquete que, como decimos, va a estar a cargo del restaurante Lardi, el mítico restaurante madrileño, que va a servir un menú que va a rondar los 175 euros y, aunque no ha trascendido exactamente de qué va a estar compuesto, si sabemos que probablemente va a contar con un cóctel, después con un primero, después con un segundo y también con un postre. Además, habrá recena y barra libre posterior para esos 600 invitados que están hoy invitados a esta celebración. Gracias, Sonia. Terminada ya la misa y con José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y Teresa Urquijo ya como marido y mujer, el punto de interés se traslada hasta aquí, hasta esta finca de Colmenar Viejo, propiedad de la familia de la novia en la que se va a celebrar el banquete. Un banquete que se va a encargar de servir el restaurante Lardi, uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid. Sí, pues hace escasos segundos en esta finca de Colmenar Viejo acabamos de ver entrar el coche de los novios, el coche del alcalde de Madrid y de la novia de Teresa Urquijo, el mismo coche en el que esta mañana en torno a las 11 y 20 salía de esta finca la novia Teresa Urquijo. Es una finca que está ubicada a unos 37 kilómetros de esa finca San Francisco de Borja, así que en estos momentos, como veis, están empezando a llegar ya el grueso de los invitados. Es una finca de 25 hectáreas, propiedad de la familia de la novia, y en la que se va a celebrar el banquete que va a estar servido por el restaurante Lardi, uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid con casi 200 años de historia. Como veis, en esta finca no paran de entrar vehículos con esos invitados, un total de 600, entre los que sí que sabemos que no va a estar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que va a tener que ausentarse de esta celebración para viajar hasta Sevilla. El resto de los invitados, un total de 600, van a poder disfrutar en esta espectacular finca de una boda que ya ha sido catalogada como la boda del año. Mucha expectación también allí en Colmenar. Vamos hasta la finca para conocer la última hora, Sonia Gómez. Sí, aquí a esta finca de Colmenar Viejo no dejan de llegar coches y también autobuses con todos los invitados. Entre esos vehículos hemos podido ver, por ejemplo, a la reina Sofía, la reina emérita que habría venido directamente hasta aquí, también a los novios ya convertidos en marido y mujer, que han sido además de los primeros en llegar, y también al rey Juan Carlos, que ha saludado alegremente a todos los medios de comunicación que estamos aquí esperando. Y es que en estos momentos la expectación es máxima a las puertas de esta finca, en la que también podemos ver algún que otro curioso que no ha querido perderse la oportunidad de ver alguna de esas personalidades invitadas a esta boda, aunque sea a través de los cristales tintados de los coches. Personalidades que van a poder disfrutar hoy aquí de un banquete por la boda de Teresa Urquijo y el alcalde de Madrid, el primer alcalde de Madrid en casarse durante su mandato.